¿Qué es el malecón costero? El alcoholímetro no lo hay ahorita, no hay operativos al alcoholímetro. Normal, cualquier conductor que cometa una infracción, pues sí se le conducirá con relación a su sanción, pero ahorita vaya el turista, todo esto es orientación y apoyo nada más. Pues hasta ahorita no se ha dado ninguna emergencia, se ha dado información, lo común de los módulos, la ubicación de hoteles, de gasolineras que nos preguntan los turistas. Pues sí, se están repartiendo folletos trípticos donde se les recomienda que moderen su velocidad principalmente, que si toman o no manejen, que conduzcan algún familiar que no haya ingerido bebidas alcohólicas, que conduzca el vehículo y en su momento no conduzcan cansados. Sí, sí, estamos coordinando muy fuerte con Protección Civil, todos los días la Policía Naval, los socorristas de diferentes grupos, asociaciones civiles también están dando el apoyo para tratar de que sea una semana blanca. ¡Gracias!